siguiente pregunta que suelen tener los principiantes que están pensando en entrar pero no se deciden y que tienen ciertas dudas la pregunta es si es fácil el trading esto evidentemente en muchos cursos online muchos inversores y muchos profesores o cursos online te van a decir que sí que evidentemente es muy fácil y que vas a aprender en una semana y vas a ganar un montón de dinero pero yo no estoy para nada de acuerdo con esto es decir quien te diga esto te está absolutamente engañando creo que es una mentira porque esto no es fácil eso algo que tiene muchas ventajas eso sí es decir tiene cosas muy buenas hacer trading invertir tiene unos grandes beneficios a lo largo de tu vida pues es un ingreso extra que puedes llegar a tener y es un ingreso que puede incrementar en el tiempo de forma continua sin límite pero no es fácil de aprender no es fácil de hacerlo no es fácil de ejecutarlo es para cualquier persona pues yo diría que no sé si es para cualquier persona pero sí que diría que cualquier persona merece la pena que lo intente porque los beneficios que tiene son bastante buenos ahora fácil no es o sea yo no considero que sea algo fácil es una cosa que lleva un proceso de aprendizaje que lleva tiempo entrar en el mercado con dinero real supone un riesgo supone emociones es una montaña rusa y cuando uno no tiene formación se puede descontrolar y puede empezar a hacer cosas que no debería hacer entonces es muy importante tener una formación importante tener un control y una gestión de riesgo muy estricta pero todo esto es algo que necesita un aprendizaje y que no es sencillo es decir lleva un proceso de aprendizaje y un tiempo de experiencia mínimo para que se pueda entrar en los mercados y nada más también nos dejo un link en los comentarios del vídeo para suscribiros al blog si os suscribís vais a recibir píldoras de trading por email sin más suscribiros darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego